Música Gracias a Dios por esta mañana que Él nos regala. Vamos a también darle gracias por tener la oportunidad de estar en una institución educativa. Bueno, muchos niños hoy tal vez están en un hospital o no tienen la posibilidad de ir a una institución educativa. Ustedes sí. Entonces le vamos a dar gracias a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, a las sed voluntades en la tierra como en el cielo. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También quiero aprovechar este momento para agradecerle a los padres por su presencia, al Secretario de Educación de la Municipalidad, que viene en representación del Intendente Municipal, y a los docentes. Los antiguos, ya lo que hace años, están en esta casa de estudio. A ellos nuevamente la bienvenida a este año escolar, al año 2017. Muchos éxitos, bendiciones para todos. Y en especial a usted, a los alumnos, que van a tener la oportunidad de aprender durante este año. Y también a dos personas que a partir de hoy van a formar parte de este equipo institucional. A la profesora Maribela, vamos a darle un fuerte aplauso. Ella es la profe Maribela Trombeta. Ella estaba de directora hasta anteayer, más o menos, en la Escuela Arandu Noque. Aquí cerca nomás. Perdón, Coenyu. Aquí, estamos a otro lado. Entonces, en la Escuela Coenyu, muchísimo hemos conversado con la profe Maribela para pedirle un gran favor que ella tome este gran desafío de llevar adelante el área educativa número uno de obligado. Y en especial, la Escuela de la Esperanza. Así que, profe, muchas gracias. Bienvenida a esta institución educativa. Espero el apoyo de todos. De los padres de familias hoy presentes aquí. De los alumnos también. Del equipo de docentes. Porque tomar este desafío no es fácil. La profesora Ingrid, desde hoy, también está como super profesora del Instituto de Natalio. Si Dios quiere, tal vez un poco tiempo volverá hacia esta zona. Ella ha concursado por ese cargo, entonces, está en el Instituto de Natalio como ganador. También a la profe Ruth Paredes. Quiero darle la bienvenida. Ella se integra en este equipo de trabajo. Y sala de desafío, Coenyu. Queremos trabajar en equipo. Queremos que la Escuela de la Esperanza empiece a reducir de nuevo. Queremos aumentar la cantidad de alumnos. Queremos trabajar con ustedes, los padres de familias. También me ocupo la oportunidad de estar dos años aquí, así que conozco un poco la institución. Y les pido la especial colaboración a los padres de los niños. ¿Por qué? Porque vemos también que las autoridades, tanto a nivel local, departamental y nacional, se preocupan por nosotros. Algunas mamás hoy están así medio que temblando. Al igual que los niños que están aquí dentro de este container. Hoy están ellos allí dando una clase con dos docentes que vinieron de Asunción. ¿Por qué? Porque aproximadamente a las nueve de la mañana, el señor presidente de la República va a estar inaugurando una escuela en Asunción. Y hay en el país diez telecentros. Y uno de esos telecentros es este que está aquí. ¿Qué va a pasar con los diez telecentros? Van a estar conectados. Entonces, ellos van a estar dando una clase con la profesora Gisela, también a quien agradezco su buena predisposición para trabajar con ellos. Así que cuando vuelvan a casa, entonces, queridos padres, yo les pido que ustedes comenten con sus vecinos esta información. Porque es bueno. Estamos entonces a la vista de las instituciones a nivel nacional. Depende de nosotros. ¡Suscríbete!